¿Quién te ha hecho llorar? ¿Quién te ha hecho llorar? ¿Por qué estás llorando tanto? ¿Se ve que ha llorado harto? Mira. ¡Su callita! Ahorita te vamos a bañar y te vamos a dejar bien limpio. Aquí tenemos agua fría. Vamos a meter agua caliente. Bueno, para que esté bien nomás. ¡Ah, chico, chico! Está bien caliente. Está bien. Está bien sismo. Está como para bañarse. Le vamos a llamar perla, ¿ya? Su nombre de rescate va a ser perla. Espero que no me muerda. Algunos perros de la calle tienen esa confianza de bañarse. Pero otros perros no. Te la han debido a que de bañarse. Se escapan. ¡No te escapan! ¡Perla, perla, perla! Ven aquí. ¡Eso! ¡Sampú, bañarse! ¡Venga! ¡Eso es! Se agarra nomás, pero me está agarrando con todas sus ganas. Sus ganas me está clavando mi piel. ¿Por qué la gente no quiere a los peritos sembritas? ¡Se ha mandado pedo! Esta parte es blanco. Vamos a dejar de mierda. Después, darle comidita. Aquí igual tiene paja. Esta parte. ¡Uy, qué sucio! Esta parte es blanquita que deja de mierda. No es de las mejores lavadas, pero algo es algo. ¡Eso! Ya eres de edad, perlita. Y todos los perros afuera te siguen. Vamos a hacerte una esterilización. Para que ya no tengas más gritas y no sufras más. ¡Ya perdí! ¡Eso es! A tu perro le cae. ¡Ja! Y otro pedacito, ¿ya? ¡Ya estoy bien, perla! ¡Come, come, come! ¡Come, come! Si alguien quiere el perito, está en la adopción. Así que adopten, adopten. Yo me quedaría, pero no puedo. Vivo en alquiler y aquí la dueña me bota. Me bota a mí con el perro, mazo. Pero bueno, si quieren al perito, está en la adopción. Mientras basta viviendo en una casa. Y llámenle ese número para pedir su adopción. Les vamos a dar totalmente esterilizada. Adopten, no compren. Hay tantos perros en la calle. Y pueden alzárselos sin pagar nada. Así que adopten nuevos perros. Como esta perlita y moja, preciosa. Que ya está bien, ya está sequito, ya. Más bien no se ha resfriado. Porque ya es de noche. Miren, hasta se para de patito. Pero mirá, mirá, mirá. Oh, es toda una campeona. Ven, tío.